Santo Evangelio, miércoles 24 de julio de 2024 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9 Aquel día, Jesús salió de su casa y se sentó a la orilla del lago. Acudió a él tanta gente que subió a sentarse en una barca, y toda la gente quedó en la playa. Y les dijo muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque la semilla no tenía profundidad en la tierra. Pero al salir el sol la abrazó, y por no tener raíz se secó. Otra cayó en tres arzas, las arzas crecieron y la ahogaron. Otra parte cayó en tierra buena, y dio frutos. Un asiento, otra sesenta, otra treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 ¡Gracias!